¡Bienvenidos un día más a nuestro programa! ¡Personajes fascinantes! Hoy vamos a entrevistar a Palmira, domadora vegetal profesional, descendiente de los primeros humanos que domesticaron los vegetales en el Neolítico y que hoy en día continúa con la tradición familiar. Buenas tardes, Palmira. Gracias por recibirnos. No, gracias a vosotros. ¿Cómo te hemos pillado? ¿Estabas trabajando ahora con tus plantas? Sí, pero no tiene importancia. Muy bien, cuéntanos entonces, ¿qué especies domesticadas tienes en estos momentos? Pues en estos momentos tengo tres pequeñas tomateras, súper jóvenes todavía, después tengo una platanera de canarias muy hermosas. ¡Presionante! Sabemos que la domesticación vegetal es algo que ha permanecido viva en tu familia desde muy atrás. Estamos hablando del Neolítico, de hace cerca de 12.000 años, cuando surgió tu vocación. Bueno, pues desde muy pequeña escuchaba a mis padres y abuelos hablar sobre aquellos tiempos en los que los seres humanos dejaron de ser recolectores nómadas y se convirtieron en agricultores y ganaderos sedentarios. El cambio tecnológico para la época fue tal que afectó a la propia organización de la sociedad y nacieron los primeros pueblos. ¡Sí, sí, sí! ¡Perros, vacas, cerdos! Estos animales domésticos, muy comunes para todos nosotros, proceden de especies que en el pasado eran silvestres, que vivían libres en la naturaleza. ¿Ocurió lo mismo con los vegetales? Efectivamente, nuestros antepasados empezaron a seleccionar de las plantas silvestres las que tenían los frutos más grandes, más sabrosos, más nutritivos, más productivos, así durante cientos y cientos de años hasta llegar a las plantas que cultivamos hoy en día y que se parecen muy poco a sus antepasadas, muchas de las cuales todavía existen en estado silvestre. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos? Por supuesto. Las tomateras silvestres suelen tener espinas. Daban unos frutos mucho más pequeños que los actuales y tenían mucha semilla y poca pulpa. Después, el maíz, por ejemplo, pues tiene su origen en una planta que hoy en día se conoce como la teosinte y que da pequeñas espigas pero no mazorcas. Y después, las plantas plataneras silvestres, era algo parecido a los plataneras de hoy en día. ¡Fortunadamente, Palmira! Nos apuntamos en la fecha de tu próximo espectáculo, Plantas en Acción. Y aquí lo dejamos de momento. ¡Hasta la próxima píldora de conocimiento! ¡Suscríbete al canal!